Por eso me encuentro en la clínica del Dr. Ernesto Andrade, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos del país. Con él discutimos esta noticia. Ella es Katherine Cando Cornejo, una reina de belleza ecuatoriana que perdió la vida mientras se sometía a una lipoescultura abdominal, uno de los procedimientos más comunes de la cirugía plástica. Siendo así, ¿por qué ocurren casos como los de Katherine? Todos los procedimientos quirúrgicos tienen un riesgo de mortalidad desafortunado muy pequeño que le tocó a ella. Aunque siempre existirá riesgo, lo más inteligente es minimizarlo. Es acudiendo siempre a un muy buen cirujano plástico que yo asumo que debe haber pasado aquí en una muy buena institución y de tal manera que tú puedes atenuar un poco los riesgos. Llevarlos a cero, desafortunadamente es imposible por ahora. Un escándalo que en el vecino país sigue dando de qué hablar. Llevarlos a cero, desafortunadamente es imposible por ahora.